Sin duda alguna, cuando se habla de barcos de pasajeros, acude a nuestra mente el nombre del príncipe Aroberta Perfumo, verdadera ciudad flotante, el transatlántico más grande del mundo con capacidad para más de 6.000 pasajeros. Estas imágenes nos permiten apreciar en toda su magnificencia sus salones de baile, confitería, sala de espectáculos, comercios y boutiques, sala de entretenimientos. Pero extrañas circunstancias que hasta hace muy poco no habían podido ser establecidas, quisieron que todo aquel fastuoso universo fuera tragado por las gélidas aguas en una infausta noche de junio de 1922. Aquella noche no podía dormir, no podía. Algo me decía que debía estar encubierta. Sí, encubierta. Y además estudia que algo raro pasaba. Sí, había tenido, sí, sí, recuerdo. Había tenido sueños realmente raros, calores. Yo era muy niño. Casi no lo recuerdo. Fue espantoso. Mi padre me había comprado un león de esos de juguete en el drag store del parco. Éramos muy pobres. No negaré que la tarea no haya sido compleja. Sabíamos que la embarcación se encontraba en algún punto del panel de la U-42 latitud sur. Y otro sonar no la podía detectar. Declarábamos que la... estuviera cubierta por fichas de casino toda la superficie del barco. Y eso dificultó mucho la labor de nuestros buzos. El barco era tan grande que no sabíamos lo que pasaba del otro lado. Mientras un lado se estaba hundiendo, del otro lado no pasaba nada. No sabíamos qué sucedía. Yo estaba durmiendo con mi esposo cuando el calor nos despertó. Entonces empezamos a jugar bridge en uno de los compartimientos para jugar bridge. Hace calor. No puedo dormir. ¿Quiere jugar bridge? ¿Qué es eso? ¿Has oído eso? No. No escuché nada. ¿Qué es eso? Algo raro pasaba. Sí, algo raro pasaba. Y yo le dije, Daddy, estamos en algún problema. Algo está pasando. El calor que hace es insoportable. No es normal. Estamos en el ártico. ¿Te das cuenta? No. No me lo encuentro. Capitán. ¿Ha oído usted eso? ¿Una especie de ruido, paramido o no sé qué? No. No. No he oído nada. ¡Nada! Yo tampoco me he oído nada. Unes noches traseros. ¿Vosotros los marinos, es cierto? Sí. ¿Tendría usted conocimiento de si a bordo de la nave se encuentra alguna bestia salvaje o algún tipo de animal que haya podido pegar mis damidos? No, es imposible que en el interior, pero los mamparos del príncipe San Roberto Perfoco pueden soportar a cualquier bestia marina. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Venga un momento! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Nos estamos acercando a algo! ¿Qué es? ¡No sé! ¡Debe ser Niceberg! ¡Niceberg! ¡Distingo nítidamente sus contornos, Capitán! ¡Polson! ¡Gira 30 grados, a favor! ¡No me responde, Capitán! ¡No sé lo que sucede! ¡Vamos directamente hacia el objeto! ¡Ahora lo vio bien! ¡Por Dios! ¡Díganme qué es! ¡Es un león, Capitán! ¡Vamos a trozar con un león! ¡Jesús Christ! ¿Estás seguro? ¡Cómpruebelo usted mismo! ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús Christ! ¡Lion! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Y responsabilidad El león jamás fue hallado Entonces Cabe pensar de que haya sido Otra cosa